Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Antes de empezar, os quiero pedir perdón porque ayer no subí contenido al canal, por lo cual varios de vosotros me preguntó, bueno, por este suceso, ¿no? Y es que me lo tomé para mí, para desconectar un poquito del mundillo del fútbol, aunque obviamente estuve informado desde las redes sociales y demás, ¿no? Así que nada, simplemente eso. Pero esto también sirve para recargar pilas, ¿eh? Y hoy venimos con las pilas al tope. Como muchos sabréis, Hendrik Felipe, alguien al que yo le tengo mucha confianza y creo que desde prácticamente el principio la va a partir, si no al tiempo, ya vendréis a este vídeo o a vídeos venideros y me lo diréis. Hendrik Felipe, como bien digo, fue presentado con el Real Madrid. Fue presentado Hendrik Felipe en el nuevo Santiago Bernabéu, unidos, ¿no? Al igual que Mbappé, al igual que todos los que vengan a partir de ahora, ¿no? Qué bonita es la hemeroteca. Es un regalo. Es un regalo tener todo este... Bueno, esta avalancha, estas toneladas de documentos audiovisuales que he ido trayendo al canal, aunque muchos de ellos, ¿no? Muchos vídeos me los hayan tumbado, ¿no? Ya sabéis el problema que tuve con ellos, pero este, no. Y es que he querido rescatar, ¿no? Lo que se dijo en el chiringuito de jugones hará, no sé, 10 meses o una cosa así, aproximadamente, en el programa, ¿no? Por parte de Cristóbal Soria primero, ¿no? Donde se metía fuertemente con el Santiago Bernabéu. Lo llamaba absolutamente de todo menos bueno, que era una fiambrera, que era... Bueno, eh, que era una chatarra, ¿no? Que era una porquería de estadio, es lo que te venía a ti a contar, y que no valía para absolutamente nada. Repito, en el mismo programa se dijo esto y también se metieron con el estado físico de Hendrik Felipe sin tener ni pajolera idea de cómo es Hendrik Felipe físicamente. Gente, repito, que no tenía ni idea de cómo era Hendrik Felipe. Y por gente me estoy refiriendo a Josep Pedrerol y a J. Jordi, ¿vale? No vea, es la Santa Trinidad. El caso es que ayer fue presentado Hendrik Felipe en el nuevo Santiago Bernabéu y en esa noche, en esa misma noche, se faltó al respeto al estadio, al Santiago Bernabéu y a Hendrik Felipe. Y hoy vengo a pasar facturas. No me enrollo más, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son fundamentales para el canal, que interactuéis, que compartáis el vídeo y que, por supuesto, os suscribáis para que la familia siga creciendo. ¡Empezamos! Os voy a poner rápidamente en contexto. Van a ser unos segundos. Estaban hablando de las primeras jornadas de Jude Bellingham, ¿no? Que llevaba ya cinco goles en los primeros cinco partidos de liga. Estamos hablando de que a lo mejor este vídeo es a finales de septiembre o una cosa así. Hará nueve, diez meses aproximadamente. Y estaban hablando de lo bueno que era Bellingham. De cómo rugía el estadio con cada gol de Jude Bellingham. Por el hecho de que estaba techado y rebotaba el ruido, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos, como Roncero y alguno más que estaba por ahí, ponía en valor el ambiente del Bernabéu por este hecho. De que, bueno, la remodelación permitía que con ese tejado, ¿no? Pues rebotara el ruido e hiciera un efecto que pareciera que realmente había más gente de la que realmente había, ¿no? Cristóbal Soria no tiene otra cosa mejor que hacer que arremeter contra el Santiago Bernabéu. Además, trayendo a Plató algo que para mí es totalmente lamentable. Teniendo de jugar en el Dortmund, que en el estadio del Dortmund tiene una grada que no veis el final. Un amarillo a las piernas. Y que tiene un sonido. Pero no está techado, Fernando. Es que el sonido al estar techado vuelve. Yo lo viví en Cardiff. En Cardiff la final de la llueve, lo techaron y cada celebración del gol, claro, el sonido no tiene salida. Entonces vuelve para abajo la sonda. No, no, para mí es un buen futbolista. Es un buen futbolista, pero yo las experiencias que hemos tenido ya y más en este plató me invitan a ser cuanto menos prudente, ¿no? Y ya que estabais hablando del Bernabéu, yo me he traído aquí que parece una fiambrera, ¿no? Que parece una fiambrera, ¿no? Pero el Bernabéu parece una fiambrera, ¿no? Más que sea este que tú y tus sueños se ha estado así. Si tú me lo permitas. Tú no vas a ir ahí nunca. La voy a incorporar aquí en mi mesa de las cosas. ¿El techo retráctil? Sí. Bueno. No, lo que pasa es que le tengo que dar un botón y lo tengo que enchufar y el cable no llega. O sea, la estamos terminando con producción, pero se abre entero y se ve abajo. Pero escucha, tú te estás escuchando, tío. El mejor estadio del mundo y tú estás haciendo esa payasada. Haciendo esa payasada. Fijaos, yo entiendo que este personaje quiere hacer show porque no sabe hacer otra cosa. O sea, no te puedes sentar con él a un debate profundo, técnico, sobre algo. Yo lo entiendo. Hay gente que no vale para eso o no vale para todos los campos, ¿no? Puede a lo mejor hablar de sus vivencias como delegado del Sevilla, como decía los recogepelotas, que no lanzaran el balón al campo, puede decir todos los chanchullos que ha hecho como delegado, pero poco más, ¿no? Entonces, como eso no vende tanto, tiene que ceñirse a hacer, bueno, el payasete, ¿no? El show en televisión. Y se trae una fiambrera de papel de plata, yo no sé muy bien. Sí, lo típico que te pides comida a domicilio y te lo traen en esa especie de cajita, ¿no? Con color plata. Pues eso es lo que viene diciendo Cristóbal Soria, que es el nuevo Bernabéu. Es más, le dicen, oye, Cristóbal, que es el mejor estadio del mundo. Y a él le da absolutamente igual. Déjame decirte, Cristóbal Soria, que esta cajita, este tupper o como lo quieras denominar, solamente con dos conciertos de Taylor Swift ha ganado 13 millones de euros. Déjame decirte que con cuatro conciertos que ha hecho Karol G ha ganado alrededor de 20 millones de euros y eso que el 30% se lo lleva a otra empresa, ¿no? Bueno, déjame decirte que nos estamos haciendo de oro gracias a esa lata de sardinas que tú la catalogas o una cosa así que es una falta de respeto y que además el año que viene va a venir la NFL a disputar partidos aquí al estadio dejando también una pasta gansa para el Real Madrid. Déjame decirte eso. Mientras tú haces el show, mientras tú haces el ridículo, el club está facturando. Y yo me río, Betí. Fernando Sanz, ante tanta estupidez, no, porque al final no digo que Cristóbal Soria sea estúpido, pero aquí está diciendo estupideces, o sea, eso es así, ¿no? Bueno, explota por completo y, ojito, porque se enfada de verdad, ¿eh? A ver, jugá a José Lu, a Braí y compañía también, pero que parece una fiambrera o no parece una fiambrera. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Cómo que sí te es en serio? Mira que sí te es en serio que mira lo que me ha traído. Escucha, ¿estás payasada para un estadio que yo creo que ningún club de Europa y del mundo lo tiene ni lo tendrá? ¿Estás haciendo esas payasadas? ¿Y qué tiene que ver eso? Pero qué chorrada es esa fiambrera y esta chorrada. ¿Qué tiene que ver eso para que parezca una fiambrera? Y como lo pongas ahí un día a los pisos, eso. Y como lo pongas ahí un día a los pisos, eso. ¿Cómo, cómo, Fer? ¿Cómo lo pongas ahí un día a los pisos? Hombre. ¿Cómo? Que no pega. Un día por ahí igual me tropiezo y lo piso, eso. ¿El qué? Esa tontería. Como la pongas ahí un día igual a los pisos. Yo lo remato. No debéis utilizarlo. Puede molestar. Eso es una falta de respeto. ¿Qué vas a hacer? Eso es una falta de respeto. Si te has pisado por ahí ni vas a pisar. Eso es una falta de respeto, hombre. No sé de qué estáis hablando. Bueno, con el punto de vista no quiero perder el tiempo. ¡Uh! Una persona pragmática. Sí, pero muy lejos. Pero yo el tiempo no lo pierdo. Otra cosa. Le llega a amenazar con pisar esa tontería que ha traído a Platón. Siento no poder poner los vídeos en movimiento. Aunque es extraño porque este vídeo está el vídeo, bueno, el extracto, el clip íntegro. Y no me lo han tumbado, al igual que tantos otros. Pero me quiero curar en salud, como entenderéis, ¿no? Bueno, le amenaza con eso. Le dice prácticamente con otras palabras que es un payaso. Porque le empieza a decir que estas payasadas, este no sé qué, es que estamos tontos, es que nos... Bueno, el caso es que Fernando Sanz se mosquea muchísimo como es normal. Porque Fernando Sanz ha jugado en ese estadio, no en el remodelado, supongo. A no ser que haya un partido de veteranos pronto. Pero ha jugado en ese estadio, ha jugado para ese club, sabe lo que significa el estadio para los madridistas. Y se enfada como es lógico. Y se enfada como es lógico. Bien, pues gracias Cristóbal Soria porque tanto lo que tocáis, tú, J. Jordi, y alguno más, y alguno más. Tengo por ahí un clip de Víctor Lozano de Punto Pelota. Decidme en la caja de comentarios si durante este mes de agosto que entra, queréis ver clips antiguos de Punto Pelota. Que eso es oro puro, eh. Oro puro lo que hay en Punto Pelota. Y lo mismo nos podemos echar unas risas recordando ciertas cosas. Os lo garantizo. No, no los voy a mentir, pero no esperaba todo eso. Tanta gente así y... La visión es una locura. Y estoy muy contento porque desde niño siempre ha sido un fan de Madrid. Y hoy voy a jugar por Madrid. Hoy estoy aquí, yo voy a jugar, estoy muy contento, mi familia también. Vale, es una locura esto. Acabamos de escuchar a un Enric Felipe muy emocionado, hablando de sueños, hablando de deseos, hablando de... Bueno, desde el corazón, ¿no? Desde el corazón. Porque este chaval, aunque fuera de Brasil, sí que era madridista. Y el Madrid ha salido con camisetas del Real Madrid, ha salido, en fin, es madridista, ¿vale? Y se le notaba. Porque lloraba, tenía lágrimas en los ojos de verdad. Los padres estaban a moco tendido. Juni Calafat también estaba visiblemente emocionado. Y yo cuando veo esto, digo... Y ojo, qué bonito es el Real Madrid. Lo que significa el Real Madrid fuera de las fronteras de Madrid, de España, sino que es universal. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo. Porque este canal es un claro ejemplo de ello, ¿no? Hay gente de España, hay gente de Brasil, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Colombia... De, en fin, de todas partes, ¿no? De Costa Rica, de todos lados, ¿no? Y eso a mí me llena de orgullo. Porque realmente el Real Madrid es universal, ¿no? Pertenece al mundo entero. Lo que seguramente muchos de vosotros, otros sí, no hayáis visto es la falta de respeto que se le tuvo a Andrik Felipe en pleno directo hará unos meses. No, 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 no. Que seguramente está, no está muy delgado, ¿no? No sé, no, no sé, pero si no... Yo diría lo contrario, no sé qué. Para ser un futbolista profesional, me parece un poquito pasado de kilo, se verá que no está jugando, lleva cinco partidos seguidos sin jugar, creo. Hay que tener en cuenta que tiene 17 años, entonces está cambiando su cuerpo ahora. ¿Van a por él? Van a comprar la rodilla esa es para... Es terrible. Aparte, también decir que parece que es un pelín... Y bueno, pero el gordo se levanta dos veces, ¿eh? Yo lo he visto, escucha. También decir que parece que es un pelín... Y bueno, pero el gordo se levanta dos veces, ¿eh? Yo lo he visto, escucha. No sé si ha sido corpulento. Tiene el tren, pero es que se ha estado de peso. ¿Eso es corpulencia o qué es? No lo sabe, yo le veo un poquito como... Eso es de comer mal. Yo, ¿qué queréis que os diga? Están hablando de una entrada criminal que le hacen a Hendrik Felipe, una entrada totalmente criminal, y que tú saltes sin venir a cuento, ¿eh? O sea, sin venir a cuento. Están hablando de la entrada, de lo terrorífica que era, que le podrían haber lesionado de gravedad. Y que a ti lo primero que se te ocurra sea decir... Creo que está pasado de kilos. Me parece totalmente lamentable. Lamentable, ¿eh? O sea, que tú lances la piedra y escondas la mano, porque no vuelve a decir más nada. Bueno, vuelve a recalcar, ¿no? Que le parece que está pasado de peso, ¿no? De kilos, es lo que literalmente dice. Me parece lamentable, porque no venía el caso y aparte es mentira. Lo peor de todo es J. Jordi, que al pobre mío no sé qué le pasa. Cuando entra en directo, pero que como que se cortocircuita, ¿no? O sea, no da más de sí. Dice, tiene razón, está pasado de peso, está pasado de kilos, y esto es producto de una mala alimentación. Y lo dice así, tan pancho, como si fuera nutricionista, como si hubiera parado a pensar lo que realmente estaba diciendo, cuando realmente lo que tiene Hendrik Felipe es un físico envidiable. envidiable, envidiable. O sea, es uno de los físicos más privilegiados para la estatura que tiene el chaval. O sea, él mide 1,73. Es, no digamos, bajo o súper bajito, pero no es alto. Es promedio tirando a bajo, ¿no? Pero lo compensa con un estado físico impresionante, ¿vale? Y que tú digas que está gordo cuando realmente está así. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo para que un tipo como J. Jordi pueda salir en directo y decir que esta persona está gorda? ¿En qué nos estamos convirtiendo como sociedad, macho? Bien, pues, estamos viendo que no, que no está gordo. Estamos viendo de que tiene un físico privilegiado. Ya quisiera mucha gente, porque estamos viendo un Hendrik aquí con 17 años, ¿eh? Más quisieran muchos, muchos, muchísimos, tener el físico de Hendrik Felipe. Sí, y me refiero incluso a deportistas, futbolistas y demás. Pero bueno, no le pidamos peras al Olmo, ¿no? No. En fin, la hemeroteca es fantástica. Se metieron con los dos. Los dos ya están aquí. O sea, el Santiago Brandabeu ya es una realidad. Y facturando. Y Hendrik Felipe ya ha llegado y facturará realmente pronto con goles, asistencias y chapará más de una boca. Así que nada, yo me despido por aquí. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros. Suscríbete, dale like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Madre mía, gordo, dicen.